vamos a poner a hervir aquí tenemos una bolsa de frijoles de nicaragua pueden usar cualquier clase de frijoles pero entre más pequeño más rico le va a quedar así que estos son de nicaragua como podemos ver así que lo vamos a abrir y esto lo venden fácil aquí en los estados unidos los trae desde el centro américa y le vamos a dar una enjuagada hay que lavarlos ahora una vez que los enjuaguemos ustedes van a ver que rico se ponen a hervir con muchos ingredientes que voy a usar así que este vídeo que está aquí es como freír como poner a hervir frijoles con muchas cosas para hacerlo saber muy rico ahora para asegurarme de que no se caiga nada ahí voy a poner voy a dejar el agua que caiga y todo está limpio así que voy a llenar esa de agua esa pala de agua agua fría y la voy a poner a hervir ya suficiente agua y vamos a ponerla ahí en estufa no importa la cantidad de frijoles que ustedes quieran usar lo más importante es usar colitas de vaca así que aquí tengo tres voy a traer una más que tengo por ahí y aquí tengo la otra así que estas son colas de vacas son cuatro esto le van a dar un sabor sensacional a los frijoles cuando estén hirviendo así que vamos a ponérselo aquí dentro del agua con los frijoles porque estos frijoles si van a saber súper delicioso ya la estufa está encendida también vamos a usar dientes de ajo aquí ustedes quieren usar a mi me encanta el ajo sabe muy rico y también voy a usar una cebolla ah esto no es un secreto pero muchas personas en otros países no saben pero en centro américa como en honduras en nicaragua cuando las personas ponemos a hervir frijoles usamos muchos vegetales para que le des más sabor delicioso a los frijoles y no hay necesidad de cortarlas más así que con dos trozos está bien y vamos a ponerlo dentro de ahí también voy a usar una chiltoma un pimentón verde así que en nicaragua no hacemos esto porque esto yo lo he aprendido con otras culturas aquí en los Estados Unidos y una vez que estuve haciendo frijoles en mi casa mi mamá me visitó y ella me miró que yo estaba haciendo esto y comenzó a sacar todas las cosas de los frijoles y después yo lo volví a meter y lo volvió a poner otra vez pero es que a veces la gente no sabe que esto le va a dar un sabor sensacional y rico a los frijoles no es sopa de frijoles no es sopa sino es frijoles regulares pero con sabores más deliciosos sí porque al final ya después vamos a sacar todo y sólo el sabor va a quedar dentro de ahí a mí me gusta ponerle cilantro para que le dé un sabor delicioso rico así que ahora eso es todo los vegetales pues hay personas que le ponen el romero las cantidades de vegetales varían en muchos países así que esto no es nada nuevo pero si es algo muy delicioso por si ustedes no sabían de que los frijoles para darle mejores sabores deliciosos es bueno ponerle vegetales y hierbas para que sepan muy rico así que depende de su estufa estos frijoles van a estar listos en dos horas y van a saber delicioso y rico así que voy a regresar después cuando comiencen a hervir para que miren como va todo el proceso y todo está comenzando a hervir y huele delicioso y rico especialmente el cilantro le da un sabor sensacional y rico así que todo está hirviendo ya qué delicioso y rico huele aquí lo podemos ver no tengo una olla de presión por el momento pero la próxima es vamos a comprar una porque se cocina más rápido pero también como son muy caras hay algunas que valen hasta 100 dólares pero eso no importa pero tradicionalmente los frijoles se cocinan así ahí podemos ver así que ya llevamos unos 15 minutos y como les dije el olor es sensacional aquí estoy haciendo un arroz blanco como siempre a mi me encanta hacer arroz la yo pinto y los frijoles siguen hirviendo ahí pueden ver que todo se mira delicioso y rico así que esos pedazos de carne grande se tienen que comer y los huesos se los dan a los perritos eso no les cae mal en su estómago así que van a tener unos perritos bien contentos a los frijoles absorbieron todos los aromas los sabores de la carne de los de la cebolla de todos los vegetales del cilantro y cuando estuve cuando estuve hirviendo esto casi por dos horas y media o casi tres horas pueden ver que los frijoles se miran ya casi suavecito hay que estarlo probando tenemos que saber que estén suaves y eso es todo pero su cocina va a oler delicioso y rico así que unos cinco minutos más y después vamos a chequearlo ya casi al final le tenemos que agregar sal y como les dije ya al final pues pueden ver que ahí hay que darlo probando es que tienen que estar suave y como les digo hay muchas maneras de poner a hervir frijoles esta es una muy buena así que tal vez se mira muy radical para algunas personas ahí pueden ver que ya la sal se le echa el gusto pero como les dije he aprendido a cocinar así viendo otras personas de otros países que ponen a hervir los frijoles así es una buena idea y rica a la misma vez se pueden comer los pedazos de carne o si no lo pueden desmenuzar y dejarlo dentro de ahí también y después se tapa porque después que le agrego la sal solo se le da una buena meneada y lo queremos asegurar de que se ponga a hervir unos dos minutos más y ya estuvo se apaga la estufa y se prueben una vez más para asegurarnos de que si estén ya muy suaves estos frijoles se guardan lo que pueden hacer cuando es demasiado frijoles para que no se les maleen porque si lo tienen guardado en la refrigeradora por más de una semana se van a malear así que el secreto es que tienen que guardar mitad dentro del congelador y la otra mitad en la refrigeradora y solo lo sacan cuando lo vamos a utilizar así que ya estuvo una manera muy fácil de hacer frijoles hervidos con vegetales así que yo lo guardo ahí y guardo mitad en el congelador y la otra mitad dentro de ahí así que muchas gracias por ver este video espero que les ayude si nunca han ponido a hervir frijoles así se los recomiendo porque yo sé que en mi país allá cuando la gente pone a hervir frijoles los pone solo así sin nada sin vegetales y se los comen así así que pero estos frijoles saben muy ricos así así que yo los consumo así y me encantan y hay que compartirlo con la familia así que muchas gracias que tengan un buen día y como siempre ya vamos a subir más videos adiós y 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